Entonces, Pisis, vamos a ver cómo está esa lectura para ti, para el día de hoy. Y te preguntarías, o una pregunta muy importante que te puedes estar haciendo. ¿Por qué esa persona se alejó? ¿Tú quieres saber exactamente qué fue lo que pasó? ¿En dónde estuvo la falla? Porque aquí, oye bien, esta pregunta que te puedas hacer, o esta lectura que se te puede hacer de por qué se alejó, no es para que vuelva, no es para saber si vuelve o no en todo caso, aunque sí también, ¿no? Pero el punto aquí más importante sería qué fue lo que pasó para que esta persona se haya alejado así, para que se haya ido de esa manera. Yo no voy a decir que se haya ido sin decir adiós. Probablemente sí, puede caber en lo posible. Pero definitivamente por una razón u otra se alejó y quizás a lo mejor tú no sabes el por qué de todo esto. Es que se fue con alguien escondido. Es que a lo mejor andaba por ahí con alguien y contigo a la vez. Es que definitivamente le descubrieron la parranda. Es que en verdad lo que quería era contigo era un jueguito y nada más. Es que se dio cuenta de que algo hiciste que no le gustó. Algo que le decepcionó. Tantas cosas, ¿no? Vamos a ver entonces. Y quiero ser bien clara contigo. Lo voy a hacer, ¿ok? Bueno, vamos a ver aquí. Mira. Oye bien, ya me lo están diciendo. Yo necesito mi querido y adorado Pisces, que por favor te lo pido mi pececito rojo. No te vayas a molestar conmigo. Pero aquí estoy viendo que a pesar de que esta persona quería estar en la relación, eras tú una persona como muy, digamos, todo criticaba, todo decía, todo hablaba, todo vociferaba por nada del mundo, todo le estabas consiguiendo un pelo a todo, todo era un problema. Y esa es la energía, perdóname, que tú tienes. A lo mejor no me vas a ver más. No importa. A mí lo que me interesa es decir la verdad en todo esto. No será para todos, pero sí, aunque yo adoro a mi pececito rojo, yo no puedo dejar de ver que también hay unos pececitos que tienen sus cosas, que también tienen sus problemitas. Esta persona, mira la energía que tiene esta persona. Una persona que en verdad quería quizás a la larga, no a lo mejor ahorita, pero la idea que tenía esta persona quizás en algún momento era haber formalizado bien esta situación. Pero resulta que quizás tantos pleitos, tantas, quítate tú para ponerme yo, yo estoy ganando, yo soy quien tiene la razón, yo soy aquí quien manda, yo sí que esto, tengo problemas con tu familia, no me gustan tus amigos, cualquier cantidad de cosas, piscis, perdón, 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 pero mira lo que está sucediendo. Esto ya de una vez me está hablando y no tengo ni siquiera que sacar más cartas para decir que el problema está de tu lado. Esta persona tenía todas las intenciones. A lo mejor no lo había manifestado, quizás todavía, pero se hartó, se cansó de tanto, de tanto esto. Sí que te lo digo. Ok, vamos entonces a seguir adelante. Sí, mira, aquí a ustedes lo que les está, digamos, alejando o lo que les está, digamos, uniendo es esta cantidad de problemas, esta cantidad de luchas, luchas y más luchas, sobre todo contigo. Es cierto que no la estás pasando bien, porque en verdad a esta persona definitivamente no le quedó más remedio. Tomó la decisión que tuvo que tomar, que quizás para esa persona fue la mejor y a lo mejor para ti no fue tan la mejor. Pero tienes que también entender y echar para atrás un poquito todo, mi querido Pisces, a ver qué fue exactamente lo que sucedió en esta situación. Yo no voy a, yo no voy hasta ahora a justificar lo injustificable. Yo no voy a decir es que esta persona en verdad ha sido un santo, una santa. Y entonces vio que tú y como esa personita vino bajo del cielo y está viendo lo que tú hiciste, se fue. No, yo no lo voy a decir, porque a lo mejor esa persona también tiene lo suyo. A lo mejor también esa persona tuvo mucha culpa en todo esto. Lo cierto es que la pregunta es por qué se alejó y la pregunta, la respuesta la estoy viendo ya acá. Has sido una persona que en todo caso, quizás por el ambiente donde has estado, quizás porque tienes muchas presiones, quizás porque siempre has sido una persona que le ha gustado estar como controlando, como ponerte por encima para controlar. Entonces, al fin y al cabo, eres hijo de agua, de sensaciones muy fuertes, de sentimientos muy fuertes y has querido como dominarlos. Probablemente a lo mejor en unas relaciones pasadas, quizás te tocó a ti que te dieran como quien dice hasta por la cédula y ahora te tocó como decir defenderte. Entonces, eso puede ser. Pero mira aquí, aquí lo que está sucediendo es que cada quien está quizás llorando por su lado. Y no te creas que esta persona la está pasando bien. Olvídate, esta persona se tuvo que haber ido porque no le quedó más remedio. Bueno, sí señor, ahí estoy viendo que esa persona definitivamente, te lo tengo que decir clarito, esta persona no se siente satisfecha, no se siente complacida, no se siente bien porque aquí hubieron muchísimos problemas, muchos problemas, muchos problemas, quizás, vuelvo y te digo, de actitud, de peleas, de controversias, de que esto no es así, esto es asado, muchísimos problemas que hubo del lado tuyo. Inclusive puede ser unidos a tu gente, a tu familia, a lo mejor esta persona se sintió un poquito como quizás atacada, probablemente, y ahora mira lo que está sucediendo. En su mente no está, fíjate tú, no hay intenciones. En su mente ahorita no está la posibilidad, por lo menos por ahora, no está la posibilidad de una reapertura o de un replanteamiento. Te lo tengo que decir claro. Esta persona, honestamente, está cansada, siente que está agotada, siente que se hartó y que no fue porque se fue por un capricho ni nada que ver. Oye bien, se fue harta, se fue, vamos a decir así, hasta, colmada hasta el gorro, colmada de tantas preocupaciones y tantas, digamos, tantas peleas, tantas molestias. Y también acá no quiere quizás tener la intención de una materialización. Sí que te lo dicen y te lo advierten y te lo ponen claro. Era una persona que tenía todas las grandes intenciones de formalizar, si no había formalizado. Una persona que en el fondo quería que esto fuera algo bueno para siempre, que dentro de todo surtiera el efecto que tenía que surtir, que de verdad se le viera como los frutos de estos ramos de uvas que están aquí. Pero todo eso se secó, se vino abajo, todo eso se vino. Todo por esas actitudes de pelea, de controversia, que tampoco, no voy a decir que esta personita calladita, también a lo mejor eso era entre ustedes dos, eso era como que dice, batalla y batalla, pelea y pelea, y ahí se está viendo. Así que, por ahora, yo diría, mi querido y adorado Pisces, esto no lo estoy viendo. Y ese es el motivo. Eso ha sido el motivo por la cual esta persona se fue, huyó, dijo, no puedo más con esto, ya no puedo más, y definitivamente agarró y se largó. Ponte a pensar qué pudo haber pasado. Y si no es así, entonces esta lectura no es para ti definitivamente. Póngelo en los comentarios. Mira, esta lectura no es mía. Esto no me pertenece. Sigo de largo. Yo paso lo que quieras. Si te pertenece o si corresponde, entonces qué bueno para que entonces te des cuenta de qué es lo que pudo haber pasado y que para una próxima tratemos, entonces, pues, de aplacar un poco estos ánimos. Ahí te estoy dejando con esa lectura. Déjame sacar aquí una cartita. De todas maneras, para ti, mi querido Pisces, a ver qué otra cosa te pueden estar diciendo, ¿ok? Vamos a ver acá. A veces uno tiene que entender, ¿no? Que no siempre las cosas de este lado buenas y del otro lado las malas, ¿no? O sea, eso depende de lo que digan las cartas. Así que te lo digo, ¿no? Yo quiero que me entiendas. Aquí dice, un mensaje en botella. Mira, pues. Mira la sopita en botella, pues. ¿Cómo te parece el número 15? Mi querido Pisces, probablemente tú puedas tener en cualquier momento un mensajito que te puede estar llegando perfectamente. Quédate tranquilo. Sigue tu vida. Trata de hacer estos cambios que tengas que hacer si te corresponden y vamos a ver más adelante qué pasa. ¿De acuerdo? Hay mensajes para ti. Vamos a ver de quién pueden ser esos mensajes, pero hay un mensaje para ti. Nos estamos viendo en un próximo video. Bye, bye.